Ahora revisamos una situación que tiene algo de historia, por supuesto, porque la familia de Marcelo Villarroel, Juan Aliste Vega y Freddy Fuente Villa, ellos son los imputados por el asesinato del cabo Luis Moyano, ocurrido el 18 de octubre de 2007, cuando ellos perpetraban un asalto al banco Security, ahí en Agustinas 615. La familia denunció hostigamiento, denunció persecución, incluso un secuestro. Esto se habría producido el 5 de enero pasado, porque el padre de Fuente Villa, don Juan, fue secuestrado en la avenida Pedro Monde Valparaíso, cuando fue abordado por un vehículo con tres sujetos a bordo, quienes lo hacen subir al vehículo en el asiento del copiloto. Pidieron su identificación, fue amenazado, lo mantienen recorriendo por las calles de la ciudad por una hora y media, y luego lo dejan en su casa. Sospechan de algún organismo policial que actúa a título unilateral. No es la primera vez, dicen que este hostigamiento ha continuado desde que ellos fueron detenidos. Los imputados iniciaron una huelga de hambre desde la cárcel de alta seguridad. ¿Qué les parece si escuchamos las palabras precisamente de estos familiares, la madre de uno de ellos y la hermana de otro, quien se refiere a esta situación? Mi esposo fue raptado el 5 de enero, entre dos y media a dos de la tarde, en la calle Pedramón, como dijo él, frente al Palacio Ojillo. Y lo metieron a un auto y lo llevaron a dar vueltas por el centro. ¿Le robaron? Mira, lo que después con los días se fue dando cuenta que sí, algunas cosas, pero no tan importantes. Desde que es cierto, la PDI, lo voy a decir, y policía llega a mi casa a llenar. Esta gente maltrató a mi madre, le pegó a mi madre, a mi hermana, y a mí me apuntó con una pistola un caballero, no sé quién, no recuerdo bien su nombre. Y yo he estado con mi sobrina de dos meses en ese tiempo. Y ellos nos apuntaron y fueron súper violentos en lo que era el allanamiento de mi hogar. Lo destruyeron también. Y sobre la misma también nos decían todo el rato que Juan era un asesino, que lo iban a pillar, que lo iban a matar. Entonces, desde ahí en adelante es donde empieza toda la persecución ya más grande a mi familia. Para hacer un poco de memoria, recordemos que este caso fue bastante bullado en nuestro país cuando se produjo el 18 de octubre del 2007, cuando estos sujetos perpetran un asalto, este banco security del centro de Santiago. Y cuando se daban a la fuga se encuentran con el cabo Moyano, quien iba en motocicleta, y ahí le disparan en cuatro ocasiones, dándole, por supuesto, la muerte. Ellos actualmente están en la cárcel de alta seguridad y, por supuesto, están enfrentando a la justicia chilena. Karina. Esperamos entonces que se investigue esta denuncia que está formulando, sobre todo por la gravedad que involucran lo que ha sido objeto a la familia de una de las personas que está acusada en este caso. Y esperamos también que el Ministerio Público pueda indagar que lo que está pasando no es normal que una familia se enfrente a situaciones como esta. Gracias, Mauricio, por este informe. Buenas tardes.